Hola familia, este Día de las Madres decidí hacerlo especial y ser yo quien les diera un regalo. Ay Daniel, cuánto batallar con esas calificaciones y mira ahora dónde estás. Piensa que el esfuerzo siempre tiene recompensas. Patti, te doy mi anillo para que recuerdes el gran compromiso que hiciste al sacar adelante a tus hijos sola. Ah, hermana, tú que pensabas que no llegabas ni al año 2000 y aquí sigues. Y para ti viejo, el mejor regalo, una familia unida. Y recuerden que en cada uno de nosotros está la fuerza para salir adelante. Por siempre, María de la Luz. Feliz Día de las Madres, mamá. Feliz Día de las Madres